La fecha límite para registrarte en un plan de reforma de salud también conocido como Obamacare se aproxima. No dejes que pase la fecha de inscripción y evita pagar la multa. Telemundo 33 y Anthem Blue Cross te invitamos al taller gratuito donde expertos estarán presentes para responder todas tus preguntas. Recibe información especializada para escoger el plan más adecuado para ti y tu familia. Podrías calificar para recibir asistencia financiera hacia tu plan. Trae los siguientes documentos para ayudarte mejor. Te esperamos. ¡Gracias!